En este video hablaremos del etambutol. El etambutol, al igual que la isoniazida, rifampicina y piracinamida, es un antibiótico antituberculoso de primera línea que se usa en el tratamiento de infecciones causadas por Mycobacterium tuberculosis. Este es un fármaco hidrosoluble y bastante termoestable que por su mecanismo de acción se considera un bacterio estático, es decir, que no destruye las bacterias por sí solo, sino que frena su desarrollo para que éstas puedan ser eliminadas por los mecanismos del sistema inmune. El etambutol actúa inhibiendo la arabinociltransferasa 3, que es una enzima que utilizan las Mycobacterias para la síntesis de su pared celular. Al bloquear la acción de esta enzima, las bacterias no pueden sintetizar arabinogalactano y por ende son incapaces de ensamblar su pared celular. Debido a que esta vía es exclusiva de las Mycobacterias, el etambutol solamente es útil en el tratamiento de padecimientos con este origen etiológico. El etambutol tiene una biodisponibilidad del 80% cuando se administra por vía oral y logra alcanzar sus concentraciones plasmáticas máximas en un lapso de entre 2 y 4 horas tras una dosis de 25 mg por kg. La mayor parte del metabolismo del etambutol ocurre a nivel hepático, donde el fármaco es oxidado por la alcohol deshidrogenasa para formar un aldeído que a su vez es oxidado por el aldeído deshidrogenasa hasta formar ácido dicarboxílico. No obstante, solo el 20% de la dosis administrada se metaboliza, mientras que el 80% restante se elimina por vía renal sin haber sufrido modificaciones. El etambutol es un antibiótico bastante seguro y con el cual los pacientes presentan muy pocas reacciones adversas graves. Se estima que esta cifra es menor al 2% de los pacientes en tratamiento. El principal efecto adverso que se observa con el etambutol es la neuritis óptica, que tiene como consecuencia una disminución en la agudeza visual y menor capacidad para diferenciar el rojo del verde. Se estima que esto sucede en un 15% de los pacientes que reciben dosis de 50 mg por kg al día, en un 5% en pacientes que reciben dosis de 25 mg por kg al día, y en menos de 1% en pacientes con dosis de 15 mg por kg al día. Sin embargo, los pacientes suelen recuperarse por completo una vez que se interrumpe el tratamiento. En caso de que se presente esta complicación, se debe evaluar una suspensión del tratamiento para utilizar algún otro fármaco. Otros efectos secundarios menos comunes son exantema, fiebre medicamentosa, prurito, dolor articular, trastornos del tracto gastrointestinal, dolor abdominal, malestar general, cefalea, mareos, confusión mental, desorientación y posibles alucinaciones. La leucopenia y las reacciones anafilácticas son muy raras. Al ser parte del tratamiento de primera línea contra tuberculosis, este antibiótico se debe de consumir por un tiempo prolongado de al menos 6 meses y en combinación con rifampicina, piracinamida e isoniazida. Su uso combinado disminuye la probabilidad de resistencia, así como las posibilidades de una recaída por colonias que hayan quedado latentes. No obstante, la desventaja de este enfoque terapéutico es que la combinación de antibióticos puede incrementar la posibilidad de que el individuo presente algún efecto adverso. Existen tres principales contraindicaciones para el uso de etambutol. La primera es que debido a su forma de eliminación, se debe de evitar su uso en pacientes con insuficiencias renales severas. Sin embargo, en caso de que sea necesario, la dosis se ajusta para que el fármaco se administre 3 veces por semana en lugar de hacer una toma diaria como establece el tratamiento convencional. La FDA ha clasificado el etambutol como categoría C en el riesgo durante el embarazo. Por lo tanto, se debería utilizar solo en casos donde el beneficio terapéutico sea mayor que el posible daño por la infección. Al menos para el tratamiento de la tuberculosis, este suele ser el caso para la mayoría de los pacientes. También se debe de considerar un ajuste en la dosis para personas que presenten cuadros de neuritis óptica o agudeza visual disminuida previo al inicio de tratamiento. El etambutol no cuenta con interacciones de importancia con otros fármacos y tampoco se ha visto que consumirlo junto con alimentos afecte su biodisponibilidad. Y síntesis de prensa La primera parte de la medicina y al terminó La segunda parte de la medicina y al final de la medicina y al final de la medicina y a la primera parte de la medicina Gracias.